Bienvenidos al segundo directo capítulo de Half-Life, nos quedamos aquí, aquí hay una torreta, me quiere matar, salvamos a Albert Einstein, pero casi morimos, nos quedamos a 12 de vida, 12 vidas escasas, aquí tenemos cucarachas mutantes, ¿por qué estamos aquí? Porque somos científicos y hubo aquí una falla en el laboratorio, explotó una prueba y Ana parecía alienígena y vaya, todo nos quiere matar, ya está, ese es mi resumen, me voy a enfadar, voy a llorar, pero espero que me termine gustando como el Metroid, el Metroid también estuve quejándome en cada episodio y al final me gustó. Eh, hola, Tiago, ¿cómo estás? Vale, eh, tiqui tiqui ta ta, vale, se está muerto, es que no me voy a asomar, yo subo por la escala, necesitamos vida lo primero, cargando, eh, no, espero que se vea bien, gracias manito que no me gusta, se están escuchando aquí explosiones. Que te ha matado un bicho, ven, ven conmigo. Adoro, timing. ¿Hola? Asómate tú primero, que yo tengo 12 vidas. Espera, esto se puede romper, creo, me dijeron. ¿Y qué cogí? 17 balas. ¿Por qué 17? Qué número más extraño, ¿no? ¿Tengo un spoiler estremendo que no te gustará cruxar? Eh, no. ¿Por qué me haría eso? Mátalo, mátalo y le quita las cosas. Que me va a matar el a mí, Lucía, que tengo 12 de vida. No lo veis, pero tengo 12 de vida. Te respondió, así es maravilloso el timing. Ya, hijo, bueno, no va a pasar. Ellos juegan nuevamente. ¡No, no, no, no! ¡Dale, dale! ¡Dale! Me cago en el juego. ¿Pero qué está pasando? ¿Quién está sufriendo? ¡Ah, mira el bicho! ¿Pero la física de este juego? ¿Qué ha habido una ventanita? Y sigo cuando hace de vida. ¡Hola! La cucaracha. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale al bicho! ¡Dale al bicho, raco! ¿Para qué? ¿Lo mato a través de la ventana? Por curiosa. ¿Dónde está? Ahora no está. ¡Hola! ¡Míralo! ¡Espera! ¿Te salvamos o qué? ¿Qué quieres? ¿Hay que salvarlo o qué? Mira, ahora no lo están matando. ¿Por qué antes lo han matado? ¡Albert Einstein! ¡Corre! ¡Te va a morir! ¿Habimos esto? No se abre. Ah, sí se abre. Va con retraso. ¿Hola? ¿Qué hace? Yo cierro la puerta. Que maten a mi compa. ¡Ay, no le... ¡Ah, había muerto por aquí también! ¡Ayúdame! ¡Ve delante! ¡Ve delante! ¡Me cansé de ser una mujer independiente! ¿Y aquí me puedo meter? ¿No, verdad? ¿O sí? Espera. No creo, ¿no? Nada. No se puede. Mira, la tabla periódica. Muy bien. Es el hidrógeno. Nos vamos. ¡Ve tú delante! ¡Ahí! ¡Corre! ¡Hola! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Como pillo yo! Hidrógeno, litio, carbono, rubidio, cesio, francio. Me acuerdo que nos la teníamos que aprender en química. En segundo bachillerato. No. ¿Primero? ¿O segundo? No sé. El caso es que no nos la sabíamos. Y María, mi profesora de bachillerato, estaba muy disgustada. Decía que era una... Es que era muy emocionada de todo. ¡Dale, dale! ¡Dale, el bicho! Y nos hizo aprendernosla. Y cada vez hacíamos una línea. Y la primera era... Creo que era hidrógeno, litio, cesio, francio, rubidio... Y no sé cuánto. Y no sé qué más. ¡Ay! Y me la voy a tener que volver a aprender este curso. ¡Quita, hombre! ¡Quita! ¡Esperaré aquí! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Si colaboramos, viviremos más tiempo! ¡Ay! ¡Pero quita de en medio! ¡No! A este lo van a matar. Aquí no miro, ¿no? Ya está. Morí en paz. Quiero que la se personaliza. O sea, cuando lo viéramos, ¿eh? Si a mí... ¡Química! ¡Ciencia! Me encanta. No se cierra. ¡Vale! Aquí hay un bicho. Aquí hay otro. Sé que voy a pillar otra vez. ¡Mátalos, mátalos! ¡Ánimo! ¡Era un máquina! Le voy a pegar un tiro, ¿eh? ¿Le he pegado un tiro, eh? Se ha volvido a la barrita. Si es que... Propietito. ¿Vale? Menos uno. ¡Asómate! O no. O se ha muerto. ¡Ah, no! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Asómate! Sí, sí. Vale. ¿Ya está? ¡Míralo! ¡Albereste! ¡Estás vivo! ¡Gracias a mí! ¡Hola, hola! ¡Spring! ¿Cómo estás? Bueno, pues me he robado las balas. Yo solo tengo 12 vidas. Ya estamos. Yo solo tengo 12. Ven aquí, Cugarasha. ¿Cugarasha? ¿Está muerta? ¿Y qué le ha dado? ¿El infarto? Yo no la he tocado. ¡Hola! ¡Hola! ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Está muerto? No. ¿Pero por qué no salen? 12 de vida. ¡Está muerto! ¡Uh! Soy una máquina, ¿eh? No ser experta. Viene ahí tú. Sudando. De miedo. ¡Míralo! Este se ha muerto al final. Ven aquí. ¡Uh! ¡Cómo le he esquivado! ¡Viene! Ah, no. Se ha muerto. Hoy se ve como más regulero que la otra vez. O sea, de fluidez. Pa' mí. Pa' vosotros. Nada, pa' vosotros normal. ¿Qué haces ahí? ¿Tú un juego de disparo o de terror? Le gustó. Le doy siempre una balita de más. ¿Tengo que volver a empezar de nuevo? ¡Me cago un dios! No. Pues venga, vente. Aquí va a quedar un bicho. Dale, dale, dale. Venga, no me escondo. Vámonos dos. Uf, por poco. ¡Venga, pa' delante, hombre! Mira, aquí hay uno. ¡Dale, dale! ¡Dale, amigo! Chis, que si no me escondo, me mato. ¿Me mato? Vale, ya sé dónde estoy. A ver. Dale, dale. ¿Has visto ese disparo? Gros, gros, hola. No hablo muy bien español, pero... Español, pero me gusta mucho. Half-Life. Eh... ¿Italiano? ¿Puede ser? Y hola. Mi primera vez. No sé si me entenderá. Me alegro que te guste. Venga, venga. Pa' delante, hombre. ¡Corre, quita! ¡Imbécil! Venga, otra vez. Venga, pa' delante. Tendría que haber guardado. Tendría que haber guardado. Guardado rápido. ¿Y cuál será? ¡Dale, dale! ¡Mátalo, hombre! Ven conmigo. ¡Calla! Efectivamente. Ven aquí. ¿Viene? ¿Y yo por qué no me dan vida? Estas cosas. Solo balas. Nada. Eh... Aquí. ¿Vamos? ¡Palante! Ve al menú y ve controles. A ver. Options. Eh... Conten, voice, keyboard. Retroceder, agacharse... Nadar. ¡Nadar! ¡Me puedes nadar! ¡Soy de Francia! ¡Uy! No va la patata. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Gru, gru? ¿Bien? ¿Contra el estrés? ¿Hallai? No sé qué peor. O sea, no sé con qué me enfadaría más. ¡Eñe! Espera, Lucía. Que te lo actualizo. Si es que la RAM no va pa... No va pa tanto la RAM. No, espera. Ahora va. Ya verás. Te lo arreglo rápido. Mi browser, ¿qué me ha dicho? ¿Ve? Ahí está, Lucía. Vale. Volvemos. Chat, chat. 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 Chat, chat, tiktok. Ah, vale. Ya lo tengo puesto. No metemos aquí. Guardaos rápido. Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Estás bien? Tú también. Bien, bien. Jugando. Jugando. ¡Lucía! 54 cerditos. Hola, Silvia. Hola, Aiden. No, Aiden. ¡Mierda! Algún día lo diré bien a la primera. Mira, te lo juro. Este... Arma anterior. Carga rápida. No. Guardaos rápido, F6. Que no se le olvide. F6, a ver. F6. Joder, rápido, rápido. No te crees que es. Tardito de la suerte, Stone. Gracias, Lucía. Gracias. ¿Hola? Tardito de la suerte. Tardito de la suerte. Encárgate a tú. ¿Ya lo has matado? Mejor. Nunca pensé que jugaría a Half-Life. ¿Por? Si aquí jugamos... Los juegos más raros. ¿Y tú por qué estás muerto? O sea, ¿tú por qué no vas a haber muerto? Ah, mira ahora. Hola. Es que se ha... F6, F6, F6. Yo lo cambié por otra tecla más rápida, pero ya tú. Déjate, déjate. Ahora cambias cosas. Ahí, míralo. ¿Vale? Bien. Bien, bien. Bien, bien. Como nuestro amigo. Buena. Se le va. ¿Cuándo has recuperado vida? ¿Cuándo has recuperado vida? Soy una genia. Espera, que no sé dónde poner el micrófono. Tiki, 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 tiki. ¿Muerto? ¿Qué genia eres? ¿Por? En mi galería de Steam tengo toda la colección de Half-Life. Me encanta este juego junto a Infeimo. Bueno, en Half-Life hay uno y dos, ¿no? Un elefante que se balanceaba sobre la tela de una araña. ¿Cómo veía que resistía? Fueron a llamar a otro elefante. Un elefante se balanceaba. ¿Quién me habla? ¿Por qué se la apaga la luz? Sobre la tela de una araña, como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante. ¡Ea! ¡Muerto! ¡Las caí una farola encima! Ahora tomas un botiquín sin darte cuenta. ¿Del suelo? En el suelo también me pueden dar botiquines, ¿no? ¡Mira, ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay un ma... ¡Ahí hay un ma... ¡Ahí hay un ma... ¡Ahí hay un ma... ¡Ay! Un momento voy a hacer cosas de moderadora. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Cómo va, señores y señoras? ¿Todo bien? ¿Todo bien, jacarama? ¿Qué capa que es Lucía? ¿Por? Lucía es una máquina. Espérate, que en Twitch no se me... ¡Ay! ¡Hola, Silvia! ¡Hola, mancaco! Uy, se me ha ido la voz. ¿Cómo estás? Hoy nos vemos más prontito. La otra vez que apareciste ya estaba despidiéndome. Comprate el hotline en Steam, mi infancia, güey. Eh, me lo han prestado en lo de la familia. Pero vaya. Es por tarde que lo juego o me van a matar. Vale, ya está. Relajación, tranquilidad. ¿Qué me han llamado? Kappa. O sea, que era una máquina. Me llamó Kappa. Y aquí no me dan cosas. O sea, ¿tengo que romperlo o da igual? El hotline. El hotline, el hotline. Anda, anda la usa. ¿Qué DLC es el hotline 1? Yo ya, a mí no me preguntéis. El DLC es mi primerita vez. No sé si tú lo has dicho. Ah, soy una genia, sí. Hay varios hotlines, son un montón. Pero está el 1, 2 y demás. O sea, 1, 2. He visto que hay un hotline Alyx. Hay el 2, yo no sé por qué. En Steam, que es de la familia, que lo tiene un amigo. Está como el hotline. ¡Estoy dividido en varios! O sea, ¿por qué están dividido en dos? O sea, en varios. El 2. ¿Vale? ¿Qué me veis por aquí? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo, compás? ¿Estás vivo? ¡Oh, botiquín! Toma. 52 de vídeo. O sea, de vida. ¿Y yo por qué no se actualiza el chat de Twitch solo? Hola, macaco. Gruguru, qué máquina. Gruguru, pégate un follow. Se cuela colado, ¿no? Ojo, no me entiende. Un seguimiento. No sé cómo va a venir en francés. Bien, bien, ahora sí algo tempranito llegué. Sí, sí. Claro, para no sacar el hotline 3, Valve no sabe contar hasta 3. ¿Por eso lo dividieron o qué? El 2 no está terminado. Dale a la F. Ah, la linterna. Gracias. ¡Una luz! Ay, gracias, gracias. ¿Y cómo se ha muerto? ¿Pero no estaba vivo ahora? ¿Qué le ha pasado? No, no, el hotline tiene varios telescenes. Este que es Morgan Freeman. ¿Morgan Freeman no es otro hombre? Gordon, ¿no? Gordon Freeman. ¿Por qué se ha muerto? ¿Ha sonado algo malo? Perdón. ¿Terminaste el Into the Pit? No, Hackerama. Se me rompió el PC y ahora estamos con un PC de 4 GB de RAM. Una pedazo de maquinaria. Esto ya no me lleva, ¿no? Vale, ya está. Seguimos. Highlight 2 es alto juegazo. He visto clip. Y, o sea, no sé cómo juego. Pero se ve mucho más lindo, ¿viste? Que sí, que los gráficos no definen la calidad del juego. Pero, balas. Pero es un buen aporte. Mira, estamos en diciembre. ¿De qué año era el...? ¿Y yo? ¿Qué le pasa al Twitch? ¿Ya, en serio? ¿Por qué no se actualiza solo mi chat de Twitch? Usuario en el chat. No, quiero que vayas solo. No quiero bajar con el cursor cada vez. La buena buena suerte te persigue. Sirve primero al PC 4 y ahora al PC. Totalmente. Si es que parece que no quiero hacer directo. Me da miedo. Y antes, antes, que tú no me conocías, también se me rompió el PC, una cosa del teclado. Y me saturé tanto porque también había más problemas que tuve que se arreglaba y todo un ratillo sin hacer directo. Pero, bueno. Eh, gracias por el me gusta, Aidan. Sí. Bien. ¿Hola? ¿Hola? Me sirve, ¿sabías que si toca el click derecho con la Glock dispara más rápido? A ver, ahora lo probamos con un bicho. Suena raro. ¿Dónde está el bicho? Estaba aquí, ¿verdad? Ah, míralo. ¿Sí? ¿Tú crees? Bueno, a ver, tú crees. Tú lo sabrás, ¿no? Pues no lo sé, ¿eh? No sé yo qué decirte. Pero no, no. ¡Date a por la rosita solito! ¡Ah! Vale, uno menos. Ya saben, gente, 30 cada link y Silvia se pone vestido. ¿Por? ¿Por qué hoy habéis empeñado en eso? ¿Qué ha pasado? ¿Alguien ha dicho algo? ¿Por qué? Espera, a ver, voy a cerrar el chat de Twitch y lo voy a volver a abrir. Porque es que no se... No se ha actualizado solo. Sí, sí, tendrías que mantener... Ah, vale, mantener. Ah, pues ahora lo probamos. Otra vez. Me he dado todas las balas así, como si fueran churros. Aquí. Vale, ya está. Todo gracias a la maravillosa moderadora Lucía, que todos queremos y adoramos. ¿Qué ha pasado? ¿Ha hecho algo? ¿Qué ha hecho Lucía? Añade objetivos. ¿Qué es esto? Estaba viendo si ha hecho alguna encuesta, pero no ha hecho nada. Administra tu objetivo. ¿11 a rosas? ¿11 a rosas? ¿Qué es esto? No sé qué acabo de hacer, gente. He puesto el objetivo de directo a reunión cerrosa. ¿Por qué? No lo sé. Acabo de descubrir. Aquí todos los días se descubren cosas nuevas. ¿Seguimos? La próxima vez pongo un fénix. Gracias, gru gru. Por el follow. Por el follow. Corazón francés. Fati. Francais. Francais. ¿Cómo era Gracia en Francia? No. El menino. Gracias por el follow. No hizo encuesta, pero dijo que sí. Pero 100 euros y la manda, dijo. ¿Cómo era? Merci, merci. Eso, eso. Merci, gru gru. Per el seguiment. Hola, jefa. Hola, Sam. Has pillado aquí intentando. Se me ha olvidado el francés. El francés nunca se me queda. Es un idioma que no. Bueno, que merci, gru gru. Eso es. Vale, todo cogido. Esto, venga. Tiki, 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 tiki. ¿Cómo está Sam? ¿Vale? Warning. Cuidado. Peligro. Socorro. Arturo, gracias por lo me gusta. ¿Yo con las de estas qué hago? ¡Pásate ella! Corre, 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 corre. ¡Es un bicho! Creo. ¿Dónde va? Vale. ¡Es una caja que explota! Caja naranja, caja que explota. Vale, ya lo sabemos. ¿Dónde estoy? Ah, vale. ¿Y esto no me daba vida o me engañasteis? ¿Viene usted, jefa? Bien, ¿sabes? Intentando sobrevivir. Aunque me da miedo. ¡Esta gente ha vivido! ¡Ha revivido! Me cago en Dios. Bien. He hecho cabún, ¿eh? Desventaja de no escribir rápido. Para avisarme que explota. Y yo la puntería en cuenca, ¿no? ¿No? Ahí. ¡Oh, eh! Ah, mira, botequín. ¿Por qué en Heartlight te gusta retro FPS? Eh... Todo lo clásico me gusta. Bueno, en general... Bueno, en general... Vaya, vaya, vaya. No me digas, ¿sí? ¿Tú crees? No me lo creo. Recuerdo jugar a este juego una versión rara y me rompió la PC. Eh... ¿De dónde te lo descargaste? ¿Lucía ahora ha empezado a seguir? ¿Lucía? ¿Por qué te has hecho otra cuenta? ¿Qué haces? ¿Por qué no suena al... Oh. Nada, hay que actualizar otra vez la página de... Me quedo en el Infinity ocho años. No va bien. No va bien. ¿O te has cambiado de nombre? ¿Y de foto? No, ¿por qué me has seguido? ¿Qué está...? ¿Lucía? ¿Qué trama? Un momento, que estoy reviviendo el Infinity. Gracias, Seba, por el corazón. Eh... Your browser Energy Savings. Ah, que tengo Energy Savings en el Bray. Ahorro de energía, para quien no entienda idiomas. ¿Y cómo se quita el Energy Savings? Espérate, aquí ponemos energía. Entana normal. Ener... Permití el inicio con Google. No, Ener... Ener... Ahorro de energía. Apagado. Activar solo cuando la batería esté... Claro. Activar cuando el ordenador esté desenchufado. Ahora. ¿Y es que por qué? Si está ahora... Bueno, ahora es que no tendría que estar encendido. Vale, ya está. O sea, apagado ahora. ¿No? Y solo la activo. Cosa del directo. Ahora, solo la activo cuando esté desenchufado el ordenador, ¿no? Ya está. Ay, señor. Mi ordenadorcito de 4 de RAM. Gracias, Seba, por las dos rosas. Hola, ¿cómo está? Bien, y por el follow. Ojo, sirve a bilingüe. Hombre, aquí francés, italiano. Alemán, ruso. Francés regulado ha salido. Vale, ¿ya van los sonidos? Es que hoy no me van los sonidos. A ver. Ahora sí. Vale, ya está. Volvemos otra vez al juego. Es que... Recuerdo... Rusa. Rusa, sobre todo. ¿Cómo rara? ¿Rara? Ah, la versión rara. La versión rusa. ¿Rusa soy yo? Yo también soy rara. Te faltan japonés y coreano. Oye, poca broma, ¿eh? Poca broma. Venga, quedan nueve rositas. Gracias a que sepas... No sé qué he hecho. No recalaba el T-finity con problemas de actualizar. No, es que mi navegador... Otra vez me bugué. Lo tenía puesto como modo energía y claro. Yo no tengo el T-finity abierto. Tengo abierto los chas. ¿Cuál dice? Pues que te lo voy a pagar porque... Me cago en Dios. Te voy a pagar chas. O sea, el T-finity para ahorrar energía. Porque no lo está usando. Claro, eso es lo que entiendo. ¿Luciart qué ha hecho? ¿Luciart? ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? ¿Qué te llamaba Lucia? Lucia. Lucia... Parabaja 19. Lucia 19. Ligas con el nombre de usuario de ahí. Si soy. Raro es que me lo supiese. ¡Ay, ay! ¿Pero este pasa de mí o qué? ¿Qué hace? Este va como un... De este de ajedrez. Tiene que hacer un movimiento así. Bravo, gracias por completar el objetivo. Ahora estoy en casa y voy a comer arroz y bichuelas. No veré. Yo, en mi casa se come patata aplastada con habichuelas. Arroz y bichuelas no lo he probado. Tiene que estar rico al final. ¿Qué objetivo ponemos ahora? Lo acabo de descubrir y me hace mucha gracia. Vamos a poner un objetivo. Un... Yo qué sé. ¿Qué podría poner? Eh... Cinco gatos. Recomendamos 127 regalos. ¿Por? ¿127 gatos me vaya a donar? Cinco gatos. Yo qué sé. No sé qué toca. ¿Cómo se hace para entrar? ¿A dónde, amigo? ¿A dónde quiere entrar? A ver. A ver qué me dice. Ah, pero si... Ah, no. Kevin, tú eres mi amigo Kevin del stream benéfico. No, ¿verdad? Tú... A tu corazón. No, no, no. Me niego Kevin del stream benéfico con todo. Me quieren ir a un tanto lado. Me he suicidado. Y no compartimos. Hay que traer para todo. Tendría que haber hecho un guardado rápido. ¡Y mi pala! Vale, ya está. ¡Gracias por el tofu! ¡Hombre! ¿Lucía? He perdido el mensaje de Lucía. Sí, pero cuando vengan esos monstruos, disparad a la caja. ¡Vale, vale, vale! ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto me echas? Y cambio el guardado rápido por una de las abecedarias. Nada, no me deja tener mi F6. Uno. Palanca. ¡Gracias, gracias, V! Por los dos gatos. Ahora lo cambio. ¿Y por qué letra? ¿La R? ¿La R? No, la R es para recargar. Options. Keyboard. Tiki-tiki-tik. Guardado rápido. Eh... F. F en el chat. Edit key. F. Ok. Aplica. Aceptar. ¡Toma ya! Tap-tap personita. Lucía, ¿qué has puesto con tu otra vuelta? ¿Qué estás haciendo? Tengo gato y vídeo en vestido. ¿Qué os has dado hoy con el vestido? ¡Oh, de Dios! Es que es más rápido en vez de buscar el F6. Vale, vale, vale. A un día te veré en TikTok. ¿Cuándo qué harás, abrío? ¿Estarás en el YouTube? F en la linterna. ¡Ay, la puta de oro! ¡He quitado la linterna! ¡He promocionado con la otra cuenta! ¡La puta de oro! Es verdad. No. Edithki. ¡Clierki! 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 Espera. ¡Clierki! ¡Clierki! Option. ¡Kiboa! ¡Clierki! 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 Todo clear. ¡Guardado! ¿La Q? ¿La Q bien, no? Sí, porque con esta me cuesta 20 y con la otra 5. ¿Por? ¿Qué pasó? Porque... A ver, ¿qué queremos poner aquí? Ponle con la G. ¿Con la G? Para poner... Para poner... Brío aquí una tecla más fácil para ir guardando el juego y no aparecer en Cancún. Cada vez. La G. Es Bangor, la noche con la estrella, tu teléfono. Ah, ¿lo has visto? ¿Cuándo lo has visto? Sí. Bueno, no. Parecillo. Más o menos. Van Gogh, eh. Mira, Van Gogh. La noche a estrella, parecillo, más o menos. No me acuerdo cómo es el nombre. Eh, gracias Ulises. Por favor. Vámonos. Eh, porque como ya lo he hecho un par de veces, con esta va sumando. ¿Qué dices? Usa la D, por ejemplo. La G está bien, ¿no? G de guardado. ¿No? Está bien, ¿no? La cuesta usar. Vale, no me da cuenta. Vale. No me va la W. Vale, ya. Joder. Es que... Estoy bien, tío. Que no me va la tecla del ordenador. En juego me va mejor, pero para escribir es una Odisea. La ha matado. Muy bien. Gru, Gru, súper atenta. ¿Atenta, dirías que? En verdad, no sé. No soy yo quien, ¿no? Qué de guapa que eres. Ay, esa es la de esta. La, la, la actitud. La señora Michi que le tiene a la oscuridad. ¡Hombre, Manu! ¿Cómo han estado? Sí, soy. Y la de... La chica que esperaba a la otra chica del concierto. Esa soy. ¿De dónde eres? De Almería, Ulises. ¿Y de dónde venían los otros bichos de aquí? Asómate. Asomalo. Venga. Pero no viene. Ven aquí. ¡No! Pero solo uno. Bueno, está bien. Está, está bien para First Trade. First Trade está bien. ¿Alguien más? La G está bien. Gracias. ¿Cargando? Brava. La G. Bueno, no. Ya se ha guardado, ¿no? ¿Se ha guardado solo? Vamos a guardar por si acaso. Ahí, ahí. Vale. No, no, no. ¿Qué hace? No. Se me han acabado las balas. ¿Qué hace? ¿Se me han acabado las balas? ¿No hay balas? No, pistoles. Venga. No me va la W otra vez. Ahora, vale. Vale. Gente, dale me gusta para que venga un jeque rico. Y me haga con un set abuelo. ¿Señor? Eh, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Dirígete hacia arriba. Dicen que va a venir el ejército a salvarnos. Este lugar es más grande de lo que pensaba. Pero ven conmigo. Corramos a toda velocidad. Ahí va. Esa ratito. A ver lo que me dura tú, ¿eh? Hermosa peruana. ¿Por qué peruana? ¿Qué hace, Marcelo? Bongo. No le vaya a pegar a Silvia. No, no, hombre. No, no. Ya aprendí que no hay que pegarle. ¿Por qué la W? Es que hay dos caminos. Por ahí se escuchan bichas. Ay, ay, Lucía. Tap, tap. Muchas gracias. Tap, tap. Tap, tap, gente. Ah, mira. Si tengo la pistola aquí. ¿Hola? Tap, tap. Tap, tap. Venga. Siete mil. Quedan nada para los diez mil. O animo, encarecidamente. ¿Las puedo coger? ¿O me van a explotar? ¡Tengo granada! ¡Cinco! Ah, pero ¿cómo van estas granadas? Están tan raras. ¡Se ha muerto, mi amigo! Se ha muerto, ¿verdad? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Y a los treinta calves, tío. Madre mía. Madre mía, eso, digo. Cargando. ¿Hola? ¿Qué? Bueno, no sé. Guardar con dos de vida, a lo mejor no ha sido mi mejor idea, ¿eh? ¿Está muerto? ¿Y yo? ¡Uy! ¡Mira, mira cómo escupe! ¡Ah, se ha muerto! ¿Y el otro? Estoy a tupe, tío. ¡Ya te veo! ¡Gracias por el gato! ¡Un cía! ¡Dos gatete nada más! ¡Gracias, Jorge! ¡A un gatete! Pero también está chulo. ¡Eso, Jorge! ¡Asustadla! ¿Por qué? Ya lo paso mal yo sola, ¿eh? ¡Ay! Bueno, esa ha sido más sordera que otra cosa. ¡Hola, hola! ¡Hola, Aldo! ¿Cómo estás? Gracias, Jorge. Pero no lo hemos escuchado. ¿Vosotros no? No, me cago en el OBS, ocho años. ¡Gracias, Jorge, por el follow! ¡Está a tope, hombre! ¿Cómo que no? Propiedades... ¿No lo escucháis? Nosotros no escuchamos los sustos. ¡Gracias, Cristian! Es el susto susto, susto, Monitorización y Salida. ¿Por? No se escucha el sonido. ¿Pu aquí se está grabando? ¡Ah! No. Si lo pongo... ¿Así? ¿Por qué eres tan guapo? Así me parieron mis padres. Eh... A ver, ¿lo escucháis? Pero no lo escucho yo. Gaje del oficio. ¿Lo escucháis ahora...? ¡Hostia! Espérate. ¿Ahora lo escucháis vosotros? ¿Y cómo me avisáis ahora? ¿Antes se escuchaba? Yo no he oído ningún sonido. ¿Tú tampoco? ¿Tú tampoco? No veo los tres gatos. Gracias, gracias. No lo he visto. Antes iba bien. Ahora se escucha. Se sigue sin escuchar. ¿Vosotras no? ¿Por qué me pasa a mí esto en mitad? No se escucha. ¿Cierro el T-Finity? Ojo que se ve el T-Finity. Vamos a encender el T-Finity otra vez. Si va bien. Hermano. No. Hola, linda princesa. Hola, Bru. No se escucha. Vale, vale. Un momento. Por la cara. Antes iba, ¿no? Me habéis dicho. A ver, lo he vuelto a enchufar. Y aquí yo... ¿Lo escucháis? Si es que la barra sube, hermano. ¿Definity monitorezación y salida? Cierra y abre, sí. ¿Y ahora? Buena ola, Gordon Freeman. De hecho. ¿Se escucha? Hermano. ¿Se escucha o no? Antes iba bien. Corona de rey tiene ahora. Jorge, sí. O sea, ha venido aquí. Se ha hecho con el trono rápido. Se sigue sin escuchar. Pero me comen los huevos. Tiene todo. ¿Así? A ver, espera. Mando yo el de este. ¿Así? ¿Y dónde está ahora? ¿Ahora lo escucháis? Me quedé sordo. Ah, pero Aldo sí. ¿Cómo? Espera, a ver, a ver, a ver. No se escucha. ¿Y yo por qué sí? Pero Aldo se ha quedado sordo. ¿Cómo se ha quedado sordo Aldo? Yo no escucho nada. ¿Cómo que Aldo sí y yo no? Eso digo yo. ¿Qué pasa? ¿O Aldo no está vacilando? ¿O qué pasa? Y yo, pero es que iba a cenar. Si es que la habéis escuchado. Bueno, Jorge que habrá llegado ahora, ¿no? Pero Lucía, Raúl, ¿no la habéis escuchado? Ahora. ¿Cómo veis? ¿Escucháis? ¿O? Aldo el favorito de Dios. No oigo nada. ¿Te puedo decir piropo? ¿Según? No, si estoy mandando yo sonido. ¿No lo escucháis? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Decidme, ¿qué hacemos? Piropo. Gracias, gracias. Esos son los que me gustan. Esos piropos. ¿Puedo quitar la fuente? ¿De audio? ¿Y volver a añadirla? Pues si es que iba. Es que, ¿cómo va a romperse? Como se me rompe todo, ¿no? La play, el ordenador. Así estoy. Me he quedado para allá. ¿Qué hacemos? A mí también. Reinicia. ¡El directo! ¿Y vais hasta ahí? ¿Se te va la promoción, Lucía? ¿Ha hecho promoción de una hora? Para bailar la mamba, se necesita un poquito de salsa. No me acuerdo cómo es. ¿Y ahora? Ahora se viene el Twitch. ¡Ay! Ahora. No, no reinicia. Claro, claro. Hola, corazón. ¿Eh? No lo escucháis. Ni el OU. Ni el... Esto. ¿Qué te pasó? ¿Qué le has pasado, Lucía? Ni el Chipi Chipi. El Pedro lo veis. ¿Eso no es mío? ¿No lo escucháis, no? No. Me has pasado el ranking. Ah, que lo has pasado en el ranking. Nada, gente. Yo qué sé. No hay sonido. Si es que... No hay sonido. Solo monitorización. ¿Entonces no lo escucháis vosotros? Solo monitorización desactivada. ¿Algo escucháis? En ninguna de esas, ¿no? ¡No! 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 Con esta cuenta me han dado más. Ah, pues yo es que no sé. Luego cuando se le acabe la promoción a Lucía sí podemos reiniciar. ¡Ahora sí! ¡Ahora no lo escucho yo! Ah, espérate. Entonces, ¿puedo poner un filtro de audio? Monitor de audio. Filtro de audio. Y mi filtro de monitor de audio. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ya está. Pues nada. Pero... ¿Qué objetivo pongo ahora? ¡Joder! Estoy repasando los objetivos. Yo que lo acabo de descubrir hoy. Eh... A ver, voy a ver un momento una cosa. He puesto 5 gatitos, 11 rosas. ¿A qué pongo ahora nuevo? O ves. O ves. ¿Qué votáis? Aquí esto es una democracia. Qué susto. Si esto me lo descargo... Eh, me da jai sorda. Si se oye ella, vale. ¿Ya está? ¿Cómo en japonés? Yo japonés no sé, ¿eh? ¿Aquí vamos a hablar ahora japonés? ¿Ahora tú no lo escuchas? Lo escucho si me meto en el T-FINITY Espérate, a ver si se desbuguea Si es que antes Tenía esta configuración Si estoy en el T-FINITY se escucha He escuchado el susto de Jorge Y la sordera de Raúl Yo antes lo tenía así No... Así lo tenía Me deja de cargar el ordenador Se me rompe el otro ¿Se me va a romper este ordenador también? Efectivamente No, vale, ya está Eh... ¿Cuánto para que te saquen la gorra? Mano, eso es imposible Eso no es negociable A ver, espérate Ahora no lo escucháis vosotros, ¿no? Ahora lo escucho yo, pero vosotros no, ¿no? Hay un empate, necesitamos dos colores ¡Hostia! 69 69 ¡Se escucha! ¿Tú lo escuchas? ¡Yo lo escucho! Pues ya está, gente A ver... Pues con lo bonito que tenía esto apañado ¡Hostia! ¿En todo el medio de mi jepeto? Bueno... A ver... Ahí... Ahí... Ah... Eh... Yo no sé que le ha dado ¿Qué le pasa? Pedro, Pedro, Pedro ¡Pedro, Pedro! ¡Pedro, Pedro! ¡Nada! ¡Seguimos! ¡Pisándote! Me voy a arreglar ropa ¡Vuelvo ahora! Ok... Ahí seguiremos ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Jorge, estamos sincronizados ¿Qué? Habéis mandado... Uno ha mandado a otro Pedro Y el otro a otro Pedro ¡Ah! ¿Qué objetivo ponemos? Me habéis dicho algo ¡Gracias, Enrique! Por el follow A ver... Un objetivo Eh... Por... Cinco Pedro... Yo qué sé... Cinco Pedro ¡Sesenta y cuatro! ¡Recomienda el TikTok! Por diez Pedro Es que sesenta y cuatro Ahí... Diez Pedro Mira... ¡Vale! ¡Volvemos otra vez! ¡Qué desgracias! Era una cosa y otra ¡Bien! Ya lo veis, lo leéis ¡Gracias, Julio por la rosa! Era un grande A la vez, tío Madre... Está insincronizados Eh... Vamos a guardar porque no sé dónde estamos Vale, donde la rampita No sé dónde está No sé cómo está Cómo está Encuentro El Hero me dais una de cal y otra de arena, hacia Manu a Manu le gustaba el ojo rey de los subtos ahora como pasamos, si me toca la hélice me muero se ha bugueado, creo que en más de 5 se buguea, eh, Manu te lo digo para que no te sientas tofada la próxima por aquí no puedo salir donador principal, ¿por qué? ah, vale, pensaba que se había vuelto todo uno digo, que rápido, Manu, me voy a morir gracias, gracias tap, 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 tap ¿esto lo puedo tocar? ¿esto lo tengo que tocar? no, no bueno, me tengo que ir, un gusto, chicas un gusto, Jorge invitadísimo al próximo directo gracias muchas gracias eh, ¿cuánto tiempo? no sé si ha estado inactivo es que no me notifican los directos pues, día, 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 sí va Y pues... ¿Me va a matar? ¿Me ha quedado extrañado? Vaya, madre Sobre todo mi oído Le da una felicidad Que bien me lo estoy pasando hoy Ay, Dios ¿Qué te pasa, Raúl? Voy a beber agüita Muchas gracias, Manu Digo que eso fue mi oído Pero te lo agradezco Vale Seguimos how to do con elவர Y lo me va globo Me va bien ¡Gracias! No lo veo Gracias ¡Ah, se ha muerto! ¡Coreano! ¿Qué? ¿Amigo? ¿Por qué gritas coreano? ¿Me tiro? No, ¿verdad? Ya está Ah, no, espera, para acá Me tiro, es la solución a todo Aquí Sí Sí, sí, sí Se me ha quedado la cabeza mareada y todo No ¡Oye! ¡Ay, que he cerrado en los chaitos! Del susto Sí, era Manu, sí es Ella Eh... La misma Lucía que he visto y calzada Ahí la tenéis Tremenda F Una cucaracha me ha matado, tío Vale Nada, no voy a gastar balas con el de abajo Y ya está Vale Te ha saltado la cara, la cara, la cara Y me la ha absorbido Tiquití Uno, dos Muerto El bicho Ah, el bicho de abajo hay que matarlo Porque te echa un rayo Vale Seguimos Me pasa eso en la vida real y falleco inicio Como con la cucaracha De tu portal Me estoy girando Ay Ha sido un susto sutil Ah, no podemos gastar muchas balas Toma, vale Bien No, ¿qué haces? Ha sido solo, eh Esto es como el Minecraft Si hago shift no me caigo Mirad, mirad la pared Cómo está ese medio buguea Porque sabe que va a saltar Vale, se ha caído Queda otro ¿Qué? ¿El shift? ¿El shift? ¿El shift? El shift no lo voy a burbe a usar No tengo que saber para llegar a mí Nada más, no, no te preocupes Lleva mucho, eh Lleva mucho, eh Lleva mucho, eh Lleva mucho, eh ¿El shift? ¿El shift? ¿El shift? Y sí Vale Si es que con nada que me toque algo Nos vamos a morir ¿Se ha caído? Queda otro Pienso guardar Antes de que salte la cucaracha ¿Cuántas armas tienes? Esto, la palanca Y esto Y una grana Pero claro, no la voy a echar aquí Que me automino Pensaba Pensaba Con lo de mil Pensaba que ya se habían acabado los sustos Mano Ilusa de mí, ¿no? Y... Eh, aún falta para que te aparezca el... Ah, eso tiene más potencia Y un revólver Parece que me van a dar macaco A ver Guardamos 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 Y ahora Pasamos Uno Dos ¿Vale? ¿Estás? ¿Eh? Ah, hola Estaba aquí en la puerta Y quería estar Un gacho Ah, de esta vez Vale Hola Hola Sí No lo he escuchado ¿Eh? Que no lo había escuchado Hola Nada, ahí Ahora ha tocado Vamos allá en la puerta, venga ¿Qué? ¿Y por qué no me agulla? Mi padre Hola 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 El chupacámara Qué susto me ha dado Mi GHS ¿Portó mal? No, no, no Ay, hola Qué susto, cierra la puerta bueno espera si la voy a cerrar me ha dicho mi padre que la deje entornar para que salga pero la voy a cerrar mía ha salido mi padre en cámara no no? o si ha salido habéis visto a mi padre? no escucho no escucho chimi no rubi pedro 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 eh el jordan que me estás contando gracias por el follow mira aquí el jordan por el follow efectivamente y joshua hola como está? no todavía no hay padre review es que no sé si habia salido o no coño mano muchas gracias 80%. Te saco. Te saco. Es que si lo saco. Se ha logrado un 50% del objetivo del libe. ¡Olé! ¡Grande! ¿Saguimos? ¿Por qué no anda? ¡Ah! ¡Anda, pigacho! ¡Qué cosa más bonita que has dicho? ¿No? Todavía no es padre. Se va a escapar. ¿Y el sonido? ¿Se ha ido? Yo no he llevado el auricular. A mí me pide... ¿Cómo podemos transmitir? A mí me pide 10 seguidores para hacer libe en libe estudio. ¿Sí? ¿Son mil? Normalmente, Joshua. ¿Es mil? Pues ni te. No, por dios. No. No. Tienen que ser mil, Joshua. Eso tiene que ser otra cosa, lo de 10k. ¿Qué va a hacer? No creo que se escape igualmente si le abro, pero no quiere. ¿Pikacho intenta pedir ayuda de dejarla ahí? ¿Momento incaptable? ¿Por qué no quiere jugar primero? Porque tengo un ordenador ahora mismo de 4GB de RAM porque el bueno se me ha roto. Y segundo, porque en todo caso lo grabaría. O haría directo para algo, me he suicidado. O haría directo de vez en cuando, porque si no solo me pedí funite, 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 funite. Ando con 1600 y nada, vos me ayudarías, porfa. Sí, pero es que no sé en qué ayudarte. Es que debería ser mil. Tiki tiki ti. Ta ta. Y ahora tiene que salir otro. Jugamos al simulador de comprar. He visto que ahora lo está petando. De comprar, de ordenar la tienda. Todo el mundo ahora quiere ser cajero o algo. Vale, bien. Guardamos. ¿Será que el sonido no salga porque está de objetivo? No, antes ha salido. Antes me han mandado 3 y han salido el sonido. ¿Eh? A mí me deja y eso que tengo solo 300. Claro, directo de cámara desde el móvil te deja. Directo desde Live Studio, que es desde el ordenador, debería ser con mil. Yo tengo, yo no tengo 10 mil, amigo Joshua, por ejemplo. Vale. No me caigas. O sea, no te caigas. Tap, 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 tap. Y dan 200. 200 me gustan. No, y la linterna la he perdido ahora. Igual con 300 me deja el Live Studio. Bueno, pues a ti te querrá TikTok. A mí me pedía mil. Y hasta que no llegue a los mil no pude. Desde el OBS y el TikTok Studio. Eh, ¿dónde está ahora lo de la linterna que la he perdido? Usar comunicación, linterna. Vale, aquí, editar, F. Vale, ya está. Aplicar, aceptar. Ahí. Será el elegido de Dios, mano. No, la W, no me va la W. Ahora, ahora. Ahí, ahí. Creo que es F. No, no, es F. Solo que antes he puesto que el guardado esté en la F. Y se me había desconfigurado. Eh. Le disparo. Tengo tres balas. Solo. Vale. Yo lo siento, pero me tengo que ir. Me andan necesitando. Me uniría más tarde. Espero dure mucho. Una horita y media, como muso, yo creo. Pero vaya, manca, que muchas gracias por estar. Mañana también haremos directo, así que eres bienvenido. Mucho ánimo con lo que quieran hacer. Vale, este bicho está muerto. Y ya está. Aquí no hay nada más. ¡Botiqui! ¡Botiqui! Tiquitiqui, 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 tiquitiqui. ¿Cómo van? Bien, brío, bien. Hemos arreglado los sonidos. Vale, bien. ¡Hola! ¿No puedo coger más? ¿Estoy a tope? ¿Cuántos tengo? ¿Diez? ¡Solo diez! ¡Se puede! Vale ¿Por qué no va otra vez ahora el sonido? ¿Que no escucho el Pedro Pedro? Me cago en yo, en ti estoy, en todo, ¿eh? ¿No has visto mi melena de león? ¿Cómo que no? ¿En qué sentido? Salte Salte Ahí ¡Hola! ¿Hola? ¿Dónde estoy? 500 moneditas ¡Es verdad! ¡Qué grande soy! ¡Yoshua, yoshua! Un león Un helado, un corazón, un cerdo, otro corazón, un tiki, una rana, un balón Algo más había antes Un arco iris ¡Muchas gracias, yoshua! ¡Qué lindo! Los regalos Y esta zona no es la misma ¡Ábrete, no se abre ¡Abrete! No se abre No se abre Ahora si me voy a planchar, nos vemos al rato Mucho ánimo brío en la plancha Un corazón de dulzón ¡Puede ser! ¡Eh, eh, 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 que se resucitan! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué tantos vivos? ¡Ah! Vale, vale, a ver A ver quién consigue el cofre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, pues creo que así se trae gente Aparte de los robots, también te darán ¿Qué es ahí el simón? No, está ahí, tranquilo No, ¿qué hago aquí? Aparte del robot, también te darán Una metralleta, escopeta, bazooka Y rayo láser ¡Hola! Mi padre hoy es uno más ¡Qué susto! ¡No, todo lo que había hecho! ¿Me matará? Sí, hay que ahorrar Hay que ahorrar O sea, no Hay que usar balas No hay que ahorrar Demasiado quiero ahorrar ¡Qué gracioso tu padre! Sí, sí, voy a estar participativo, ¿eh? Normalmente es mi madre Dos, tres caídas más épicas Caídas más desgraciosas Recuerda pagar la ventina Sí, sí ¡10.200! Llegaremos a los 20.000 Antes de que me vaya A ver, si le dais todo Puede ser Eh, dos Vale, muerto Ya está Ahora aquí voy Me caigo Apago la linterna Me curo rápidamente Piquitiquitiquitiquit ¡Mándame una escopeta! ¡Ah, no! ¡Mándame una escopeta! ¡Mándame una escopeta! ¡Tengo una escopeta! Guarda Sí, es verdad Muy bien Es que aquí debería haber un punto de guardado Si me están dando armas y esas cosas Toma, toma 40 Claro, me dan bala Porque Aquí está la desgracia Y aquí no hay otro camino ¡Ah! Vale, ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy Se ha quedado pillado el Infinity ¿Otra vez? Pues si ya te he dicho que no ahorra energía Que me lo dejas abierto Está cargando 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 Escargando También habéis hecho este objetivo ¿Qué objetivo pongo? De una gorra ¿Quién mande una gorra? Ya está Una gorra Ahí va Para conmemorar el canal Click off to activate Te voy a activar A ti y la boca A ver, ya está Hola guapa ¡Hola venja! ¿Cómo estás? Cargando Está cargando Vale, volvemos Joé Pa' acá, pa' allá ¿Arreglado? Ah, porque se ha visto Se veían raras las metas A lo mejor Vale, vamos Mira, mira Ya se le ve ¡Ah! ¿Dispara? ¿Qué hace? ¿Qué ha pasado? ¡No se ha muerto! ¡No mueren! ¿Qué? ¿Es que dispara? ¿De muy cerca o qué? Sí, de muy cerca Todo bien ¿Y tú cómo estás? ¡Muerta Benjamín! ¡Mierda muerta! A ver Es que tengo 25 de vida ¿Por qué? ¿Por qué tengo 25 de vida? Bien, bien De la vida real Bueno Mierda Nos estamos apañando Con el ordenador De 4 gigas ¡No muere! Vale, ya está Ven aquí Bueno, no En verdad Veo más Vale, muerto Por otro objetivo ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado con la rosa? O sea ¿Qué ha pasado con mi gorra? Ya está Ya está Lucía Abrí Estoy abriendo tu cofre del tesoro Lucía Tiene una moneda ¡Ole! Pero ¿Y qué fijo como objetivo? ¿Qué botas hay? Decía que botas Marachat Objetivo de regalo O uno para poner en todo lo directo Uno que dure ya hasta el final Que sea difícil Que sea difícil 10 gorras ¿10? Por eso de que llevo gorra ¿No? A ver Aquí me recomienda El TikTok me recomienda ¿Dónde está? ¿La gorra? El TikTok me recomienda 7 Vamos a poner 7 Joder Nada Que no me lo pase ¿Me han recordado del juego de Counter Strike? Que se pareció el mapa Era un buen juego Buen juego Ah Por eso antes me han dicho Que se estaba jugando el Counter Voy a tirar una bomba Y a tomar su culo No le voy a dar a nadie Pero ya no lo jugué tanto tiempo Ni idea de que había así Algo parecido Antes que me han dicho Counter Y yo, ¿no? Parecido al sufrimiento Pero una granada Ha cogido moneda Una streamer famosilla De mi cofre Y como lo sabe Y no te ha seguido Para que veas Los famosos como son Solo quieren dinero Vale Estamos aguantando Vale, bien Está libre Hombre Me estás viendo Puyo, ¿no? Entonces estoy en libre Ahora me están viendo Quizás Motivo O sea Cosa de tu imaginación No, nada Pues no estás atenta Guardo Para que veas la fama Lo que hace Lucía Para que veas Por eso Yo con mi vida Esto ya está Yo no soy famosa Ya está ¿Y qué? ¿Esto lo parto? No, no Uy, casi le pego Un escopetazo, eh Tigi, tigi, tigi Tigi Vale Por aquí, ¿no? Me van a matar Guardo Después de una batalla Así Hay que guardar ¿Con qué voy? Con la pistola, ¿no? No vayas, eh Ah, no tengo No tengo bala Bueno Ojo con esto ¡Hola! Dime piropo Iro Dime 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 piropo De esos que me gustan Ah, hombre Mi amigo Ah, sí la tengo ¿Y por qué no la quieres? Piropo Gracias Fua, me encanta Así, sí Por más, hombre, así No, la W La W Gente, hemos perdido la W W Ahora Fua No, la he perdido Ahora, la he recuperado Esto en un momento crítico Me cuesta la vida Ah, he muerto Con calma Con calma Tiquiti 52 ¡Míralo! Lo mató ¿Y esto qué hace? Esto es muy destructible, ¿no? Guarda Guardao Yo lo que me diga, Raúl Te gustan menores con 13 Estoy casa O sea, no entendía la pregunta Muy bien Pero estoy casa Por si acaso Me quiero llevar el extinto Se me ha dicho que guardes Que es porque Por aquí hay peligro, ¿verdad? Y yo la W La W se me está muriendo Cada vez más ¿Hola? ¡Hola! Zona secreta Te parece imantado Con gorra y chica Vale Cada día me ha dicho Una cosa distinta O sea, sprint con gorra Y si no sé qué Gracias ¡Ey! ¿Cómo se ha harta La hija de puta? No me La zona de la nevera Y eso Qué nostalgia Te parece imantado Dicen Te parece Auronplay A mí decime Que me parezco a Johan Y no No me va No, me van a matar Socorro No, me he caído 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 Es que vi tu libro Y me acordé De imantado Con gorra Bueno Gracias ¿Están todos nulos? ¿Luceas a de jardineros? Me está escupiendo un bicho Ah, que lo ha matado No, y a mí también Uff 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 ¿Te parece sirviable a una streamer Revolución de Asturia? Gracias, Kael ¿Cómo es que de Asturia? ¿Cómo saldrán? ¿Acaso me está retando? Uff Atrévese Atrévese Hoy, 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 hoy Se viene a competición hoy Un jamoncillo ¿Alguien quiere jamón? Le llevo en un momento Asturia no era ¿Cómo que Asturia? Me está ofendiendo, eh Raúl ¿Está muerto? Hasta luego, Silvia Te vayas Gracias por estar, Benjamín Muchas gracias ¿Están muertos? Todo Gracias, Luis Por la rosa ¡Malo! ¿Qué es eso? ¿Qué ha mandado? ¡Hala! No me ha dado un tiempo Echarle una captura Gracias, Kael Por el susto ¡Mano! Y por el pajarito de papeles Muchas gracias Retiro lo dicho Si no está No está No está No está No está Gael Otro loco Hoy habéis dicho Nada, vamos a darle A esta señora Dinero Que es que no le va Ni la W No le va Ni la W Y da una pena A ver si se compra algo En condiciones Gracias Gracias, Kael Muchas gracias Y Manu El pajarito de papel Qué guapo Quería echarle una captura Y no me ha dado tiempo Muchas gracias Muchas gracias Vamos a derrochar el dinero Que no tenemos No, hombre Lo necesitáis No Gracias Black y Red Raúl Por lo me gusta Todo el mundo Que esté dando Me gusta Me ayuda mucho Podré saltar Es que me da miedo Tengo dos de vida Siempre tengo dos de vida Ahora saca captura Que alguien saque algo Lucía Graba acá en pantalla Porfi Es que no tengo espacio A por el vestido turbio Por qué Gracias Luis Por la gorra No me sale O Gael Espera Ay Le he hecho captura Gracias Saldré con cara de imbécil Pero me hace ilusión Tena la captura Muchas gracias Muchas gracias Manu Por el pajarito De papel A ver Luis, Luis Gracias, gracias Gracias Black y Red Por el follow O sea, no he hecho captura De pantalla Es verdad O sea, grabas pantalla Aún así no me supera Hombre Hoy ha dicho Que no tenía mil Hoy Manu viene Con poca recarga La otra vez En el benéfico Joder, lo llenamos Lo llenamos entero Gracias a él No hay de qué Ahí Con educación Ay, que está muerto Eh, me puede dar vida Yo que sé Una cajita o algo Hola ¿Hola quién? Hola Hola Pero no me lo traes De imbécil Toma Aquí vas Guardado Viene Guardado 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 Sí, joe Sí, sí, sí Manu Máquina Ala Ala No me ha Chivado tiempo Soy una máquina Me han matado Pero bueno He guardado justo antes Manu Muchas gracias Hoy estoy descubriendo Muchos regalos Chulos No va ¿Quién me está disparando? Ah, míralo Y se le cierro la puerta Ay, lo he llantado Qué rápido Toma Jodete En verdad creo Seguro que aparece por ahí ¿Verdad? Hola ¿Y dónde está el científico? ¿Se habrá muerto? Joder Bueno, están mandando Los regalos más caros Que existen Abrí Tiene cinco monedas ¿Qué? No entiendo los cofres No sé, gracias ¿Cómo empezar esto Con una competición? Pero vaya Mil Mil de agradecidas Agua, agua Hay que beber agua Gente No ve Raúl, ¿por qué se habla De que va a llegar 30? ¿30 líquidos? Ahí está Raúl A tope Yo es que no sé Qué quiere Ni siquiera tengo vestido Pero Manu Manu ¿Te has tomado en serio Lo de Supera Lucía? Que no pasa nada Hola Tiene una cosa Mira, eso lo puedo coger ¿Cómo hay que ir para allá? ¡Hala! ¿Qué era eso? ¿Un hocico? ¿Una pelusa con ojo? No ¡Está adelantado, Lucía! ¡Está adelantado! Me voy Ya me pasaré Cuando pueda Muchas gracias Plac y Red Por estar Y por todos los me gustos Que has dado Invitadísimo Invitadísima No lo sé No te ves No sé Mañana hay directo Por si quieres unirte Algo ¡Ah! ¡Ah! ¡Que sigan aquí! ¡Que sigan aquí! ¡Que sigan aquí! ¡Que sigan aquí! ¿Cómo corre? ¿Por qué corre tanto? Ah, esto ¿Qué hay que hacer? A ver, esto va para acá Tiki, 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 tú ¿Me tengo que subir En algún momento? ¿Hacer parkour? ¿Puede ser? Tiki, ta Tiki, 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 tú ¡Ah! Mira, mira Espera, espera, espera Soy chica gracia Y no hay de que... Vale, me la apunto Y claro Hay veces que con los nombres Pues no lo sabes Se viene ¿Qué se viene? Lucía Lucía ¿Que he llegado a una clasificación de qué? Número 96 Sí, ve atenta Pero Lucía Grábame tú la pantalla A ver el favor Que tienes un espacio ¡Lucía! ¿Qué cuesta un oso? Abrazo de ton... ¡Lucía! ¿Pero cuánto dinero has metido? ¿Qué ha metido? ¿Todo lo de...? ¿Todo lo que te han dado? ¿También? Gracias, Lucía Que no hace falta Si tú y yo compartimos gastos O sea... ¿Cómo es? ¿Somos...? ¿Somos la misma unidad familiar? Mejor no te lo digo Que me regañas ¡Se lo he visto! Bueno, sumer... 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 ¿Cómo andamos? ¿Paguí mucho intentando pasarnos al hotline? A ver, ahora... Ah, mira, mira Vale, vale Aprende Espérate Espero para que te motive ¿Yo? ¡Ah! ¡Mira una cosa! Mira A ver Estoy mirando ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Qué cosita más mona! ¡Pero Manu! ¡Que es una nutria! O sea, va a romper mis recos personas Sí, sí, sí Pero hoy O que va a dar O por... A ver Me da miedo esto ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero que no? ¡No que no tenía Manu! Vale ¿Qué? No sé qué estoy cogiendo Pero para que te motive Para que me motive yo Si yo ya estoy motivada Estoy fatal Muchas gracias A los dos Estoy en shock Raúl F F de fiel Desde el principio del directo ¡Hombre! El hotline no puede faltar Lucía, te lo he explicado Manu, eh Rápido Ah, no, no, no No ha llegado, eh Habéis picado Habéis picado Habéis picado Pero vaya Que de verdad Que muchas gracias A los dos ¿Y esa sangre? Pues de aquí De la muerte y destrucción Que está habiendo en el laboratorio Sí, sigo yo delante Es que no sé Si no se ha actualizado ¿O qué? Está infatado O sea que muchas gracias Pero cojones En este directo ¿Qué os pasa hoy? Os he dado pena ¿Verdad? Es que ha sido por la W ¿Verdad? Ha sido por eso Gracias No, me debo unos besitos Claro A ti te puedo pagar Sí A ti te pago Dios, mira Un wish Enorme Es el de ¿Cuál es el wish Más largo? ¿El fému? Creo que ese Y un cráneo Ahí está mi cabeza ¿Esta es tu cabeza? ¿Alto? Joder Y tu fému entonces ¿No? O el fému lo tienes Mira, mira Otra Ah, espera Apagamos esto Ahí Que ya se me estaba poniendo nervioso Rau Tres Cuatro Hace falta cuatro Si la verdad Me ha dado pena Ha sido por la W ¿Verdad? Ha sido por eso ¿Otro? Tic, tic, tic Esperaos Que todavía me comen mucho de esto ¿Qué son estas cosas Que estoy recogiendo azules? ¿Alguien lo sabe? ¿Esto qué es? Ah, luces Solo son luces Me he rayado con una luz No me va la W otra vez Es que mira Es que doy pena No me va A ver Ah, mira Ahora Iba a grabarlo Para que lo viese Y que no va de verdad Muérete Se ha quedado pillado Creo otra vez El Infinity ¿Por? Si está ¿Qué ha? ¿Encendido? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? Entraré con mi otra cuenta Ojo ¡Ay, ay! ¡Mano, mano! ¡Mano! Que no hace falta Que dejéis el suerdo Que ya O sea, está bien O sea, lo que queráis ¿No? Pero Pero digo Que no os quedéis sin comer Y esas cosas Espérate ¿Esta calera qué? ¿A dónde me lleva? ¿A el infinito y más allá? ¿O qué? O es que no se sarta esto ¿Y yo? Soy Gordon Freeman ¿Cómo no voy a sartar esto? Vale Parkour entre tubos Ah ¿Qué? Me da miedo Sí, sí, sí Nada, nada Nada, nada ¿Qué? Nada, nada Y no te ahogue ¿Qué? ¿Qué tranquilito Se ha quedado Pikachu? Menos más Vale Dos caminos Un solo destino Nada Este no va Vale 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 Canta y no llore Que cantando Se alegran Los corazones ¿Dónde estoy? ¿Haciendo el parkour? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy aquí? ¿Qué es esto? Canta y no llore Que cantando Se alegran Los corazones Está raro el hotline ¿Por? Yo voy 15k Voy a la mitad del vestido turbio No Me he quedado sin batería Yo no veo lo que me guste Voy a por el cargado ¿Qué queda? No sé si voy a por el cargado Ah, pero si hay hotline Claro, claro Por eso digo El hotline No, no Es hotline puro y duro Vale Aquí hay un bicho Malo No, aquí no ¿Dónde es? Al girar ahora Aquí hay un bicho Míralo ¿Qué hace? No, ¿cómo he cambiado la escopeta? No Ay, ay ¡Kendry, gracias! Ay, no sé si voy a por el cargado Voy a por el cargado Del móvil Ya estoy con mi otra cuenta Ay, mano, 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 mano Verga, eres de los míos chamas ¿Por? Bloody, gracias por la rosa Veré en el chat No puedo echarle captura ¡Lucía! ¡Echarle captura! Se me ha pagado el móvil No tengo batería Eso es Eso es Puro hotline Maravilla Por ahora me está gustando ¿Me cuesta? Pero me está gustando Es mi primerita, ¿ves? Espera, espera Graba, graba Me ha dado un error y todo La pantalla ¡Un oso! ¡Panda! No puedo ver la animación ¿Tiene animación? No la puedo ver Seguro que es mono Seguro que es mono Ay, creo que lo he pillado ¡Manu, gracias! No lo he podido ver Pero muchas gracias O sea, veo el osito El dibujito Pero no veo la animación ¿Y dónde eres? Yo de Andalucía España Almería Ah, eso Raúl Que de Cádiz ¿Cómo voy a ser yo de Cádiz? De Cádiz Cádiz No, de Almería Se me ha olvidado contestarte Siempre podemos escalar Siempre podemos escalar Aquí no he estado antes Es una zona muy parecida Ah, Almería Aro ¿Cómo que Asturias? ¿Qué Asturias? ¿Cómo voy a tener? ¿Y tú de Córdoba? Si somos de la misma comunidad ¿Cómo me voy a confundir? ¿Aiden? Gracias por el follow Me he quedado así Porque pensaba que era otra persona Muchas gracias Claro, Raúl ¿O tú me engañaste y no eres de Córdoba? Se me olvida siempre Pues sí ¿Cómo voy a ser Asturias hablando así? Avisa cuando juega el 2 Gracias, Anomerti Avisa cuando juega el 2 ¿Qué hago? ¿Te mando una señal de humo? A ver si lo ve Kendrick ¿Cómo voy con 2 de vida? Por la vida Manu ¿Qué es eso? No veo Gracias por el cono de fiesta Muchas gracias No me jodas Tengo que aprender a guardar Tiki, 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 tiki Ya te pasé, Lucía Ay, yo no veo orto De repente las veo ¿Qué? Vale, vale Que te avise así Vale, vale, Kendrick Pues eso ya Ahora mismo es que tengo Un ordenador pochillo Por eso estamos jugando el 1 Porque es de menos Tiene menos RAM El 2 ¿Cuántas RAM tienes? Si no me los paso Los dos de seguida Pero el 2 Es que se ve mejor Entonces digo yo Que consume más RAM ¿Verdad? De sobra ¿Te ha pasado? Manu, muchas gracias De verdad Muchísimas gracias Kendrick aún falta año Y viendo cómo le va Faltarán siglos Para que toque el 2 Que no, hombre No seáis así Bueno, ya tiene una de estos Nuevo Gracias Aiden Grande Muchas gracias Sí, pero que PC tiene Ahora mismo Un Opocho Tiene 11 años Un ASUS Tiene buen procesador Un Intel 7 Pero tiene 4 de RAM El bueno Que ese tiene ya 16 de RAM Y esas cosas Ese está arreglando Bueno, el bueno El bueno Que está siempre roto ¿No? Pero es El más potente El 2 ¿Cuánto RAM necesita? Bueno, el 2 no sale Pero junto al 2 Con la otra cuenta Lo supera No, no, sí, sí Manu Manu se ha picado Al final Ha dicho Hoy no tengo Hoy no tengo 1000 Pero luego ha dicho Eh Pues ya Espérate Y si le aumenta el RAM Tampoco estará tan caro Eh, Raúl Eh Estamos ahorrando Para un nuevo Z Para eso Si va a tardar 2 semanas El ordenador Si va a tardar 2 2 semanas El ordenador Bueno ¿Para qué me voy a comprar RAM Y meterla en este? El 2 lo mueve super bien Esa La moderna No, digo yo O sea Mi otro ordenador ¿Para qué? Ya Con este Con el ordenador El portátil Cuando lo arreglen Aguantamos Lo que aguantamos Y ya Cuando tenga dinero Me pillo uno de sobremesa Que es para lo que estamos ahorrando ahora Otra vez Y no he guardado En mi mente he guardado Ah, sí he guardado Vale, vale Ray lleva 16 Va, te ayudo un rato Ah, Raúl lleva Ah, lleva 16 Yo no lo veo Venga, gente Se llegará 20.000 A 30.000 Yo creo que no, Raúl Es bonita Gracias, Aiden Ay, cuántos piropos Me habéis echado Sobre todo Mi amigo Hiro ¿Qué hará un piropo? Piropo No habrá aquí Para curarme otra vez Restablecí Qué susto Coño ¿Qué haces ahí? Algo parecido No, hermano Ya, ya Regalitos De susto Gracias, gracias Pero ¿Qué quieres? No se preocupe Soy médico Ay, claro Se me había olvidado Que me curáis Eres un máquina Eres un grande Eres un grande ¿Habrá más médicos por aquí? Pero tú Que te vas, ¿no? Venga Ay, qué susto me ha dado hasta eso Gracias, Rodolfo Por el follow Muchas gracias Sígueme Es verdad Sígueme Venga, vamos Ay, coño Gracias, Manu Yo, si yo tuviese Los dos auriculares Me moría Que no los tengo Porque el ordenador No le da la gana De reproducir sonido En el otro No me preguntéis Por qué Pero vale Dale, dale Dale, dale Armamón Es que quita Quita dos de vida Juntos ¿Será verdad? Yo ya no No me va la W2 Mira, para que lo veáis A ver Ah, mira, ahora sí Me cago un dios Me ha engañado Os lo juro Que a veces deja de funcionar Mira, otra vez Está mantenida Está mantenida ¿Lo veis? Está mantenida A lo mejor ahora Ay, Manu Ay, Manu ¿Veis? No va No va No va Mira, tiene pegatina rosa Ah, mira, ahora sí ¿Ve? Ahora está Qué guapita está Sí, sí, sí Tendría una cara de De culo Cuando he movido la cámara Ay Pero lo veis, eh No es mentira Pues así con la S Con la S igual Y hay que apretarle mucho Y luego al final reza Ese hombre lo vi Lo vi antes ¿Qué haces tú aquí? ¿Quién eres? Míralo Lo vi Lo vi en el directo ¿Qué pasa? Eres tú El causante Ven aquí Míralo ¿Qué soy yo? Corre Ay, no No corra Qué miedo Es el causante De tú Hola ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho una? ¿Qué ha dado ¿Qué ha dado una bortereta? Muerto ¿Qué haces? Es el de aquí ¿El pavo ese o qué? Yo es que no me he visto eso Yo sé que es raro Gracias, Manu Por el susto Recuerda tu enlace Para juegos De vez en cuando Ah, gente Si compráis juegos En Instangaming Tengo un enlace Personalizado O sea Que si compráis juegos Arráis dinerito En Instangaming Y encima Me ayudáis a mí Ya Es que en TikTok No puedo poner Un de este Que lo vaya recordando solo Claro Está el enlace Guay El enlace está en mi YouTube Lo tengo añadido En el enlace Del perfil De TikTok También está en el disco Así que Si alguien Se compra un juego En estos días Está activo Hasta el principio de octubre Tengo que entrar por agujero Hasta el principio de octubre Y todos salimos ganando De aquí se saltan cosas Me queda sin quedar claro Hola ¿No voy a poder entrar? ¿Por qué no puedo entrar? No ¿Me quieres pegar? ¿Te pego sin querer? ¡Olé! ¿Qué vainero has hecho? Qué susto Creía que me quería pegar Ah, por la ventana Coño Gracias, Manu Si me juntan los sustos Del juego Con los sustos de De Gracias, Manu Por el follow Toma, toma, toma ¿Vale? ¿Todo bien? ¿Puedo abrir desde aquí? Nada Hay que saltar la ventana ¿Qué juego más cutrecillo? ¡Andrés! Amigo Ya estamos Ya ha vuelto Ahí va Todo le parece Un cutre A no ser Que tenga Gráfico Full HD Si no Todo pudri Juega el Valencia Versus Barcelona ¿Quién crees que gane? El Barcelona Es que ¿Con quién jugó? Que le metieron Le metieron una paliza Que dije ¿Cómo le va a ganar Este equipo? No estoy muy puesta Ahora en el fútbol Pero El Barcelona Es como Al Madrid le gana Creo que la última vez Le ganó Pero luego con equipo Así como así De repente ves que pierde Y es como ¿Por qué? Pues no lo sé No me sorprendería Que gane el Valencia ¿Eh? Yo quiero que gane el Barcelona ¿Tú dices cuánto? Hola buenas tardes Hola Pampel ¿Cómo estás? La belleza está En el interior ¿Cómo puedo ver la tuya? Sin manchante de sangre Todo Eh Pues con un tubito ¿No? Usan los médicos Para ver el interior Un poco asqueroso Yo creo Realmente sería Cobran No creo Juega redes de redención 2 ¿Me lo compras tú Andrés? Si me lo compras tú Me lo juego Bueno Y cuando me vuelva El otro ordenador Esto no va a subir ¿Verdad? No ¿Verdad? Endoscopia Eso Con una endoscopia Nos vemos Por dentro Eh Tengo que subir por ahí ¿O qué? Ah mira por ahí ¿Qué le pasó al otro ordenador? Eh Dejó de cargar Manu Eh Primer Si dejó de cargar Pensábamos que era solo cosa del cargador Me compré un cargador No original Porque Pero compatible Igual Igualico Y ese Con ese cargador Cargaba 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 Y de repente Habían un número Que decía No No cargo Y había Y había que desenchufarlo Del ordenador Y volverlo a poner Y así ya cargaba Pero claro Yo no me entero Y en el directo En el último directo Que hice con ese ordenador El de Final Freddy Yo no me estaba enterando Yo no me estaba enterando Se me estaba descargando Del ordenador Casi explota todo Y Y nada Pues Lo llevé a arreglar A garantía Porque Eso sí está en garantía Y yo creo que es algo De donde se enchufa O de la batería Del ordenador Y a ver ¿Qué me dicen? Yo qué sé Si me lo arreglarán Porque es que Yo he tenido que mandar El ordenador Con el cargador original Y yo ya sé Que el cargador original Está roto Espero que no me lo devuelvan Y digan No, es que se está roto El cargador No, es que el cargador No, aparte Aparte otra cosa Aparte tiene que ser Otra cosa Adentro Porque este ordenador El viejo También va con un cargador Compatible Que se rompió hace años Y mira Tiene 11 años de vida Eh, por aquí no entro Eh, la escalera Está al frente del ascensor Perdón Eh, 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 eh ¿Qué cuesta? Y yo te lo compro Venga, Andrés Pues yo qué sé Qué cuesta Míralo En el ti La escalera está al frente del ascensor Me tengo a lanzar ahí Entonces, me dice Estoy harto de la gente pobre, tía Pues Andrés Comparte riqueza Y ya está Y yo ya no soy pobre Regálale tú el seta Eso, eh ¿Has visto, Andrés? Qué fácil ¿Se ha harto pa' acá? Pues no Pues no Llego ¿Y dónde voy a aparecer? Bueno Ni tan mal Amigo, ayúdame Hola No, no Ven conmigo Cúbreme, cúbreme Dale, dale Dale, dale Lo matará, ¿no? ¡Era un máquina! Se va a caer Me he caído Me he caído F Esto en Half-Life 3 no pasa No existe, ¿no? Me han dicho Es que a mí no me he podido Decir chiste de Half-Life Porque no estoy al tanto Pero me han dicho que no existe Es igual que el Portal 3, ¿no? Que recibo a cambio Pues que yo lo streameé, Andrés Y ya no te quejas De mi juego cutre Míralo Ay, pobre hombre Ah, espera Cúrame ¿Dónde está el otro? Cúrame Yo voy El Half-Life 3 Eh, eh, el Mentiras 3 Ya no va la barrita Ya Se petó ¿Se petó? ¿Está bien, no? Vamos a salir de aquí alguna vez Sí Sí Pero tú me No, tú no me tienes que seguir Vale ¿Vale qué? ¿Me sigue? Era un man aquí Vámonos ¿Y el otro también? Vamos, morito No, ¿el otro qué? Está tontado, eh A ti ya solo te falta jugar Free Fire No, eso ya es la meca De la Q3 No, hombre, Andrés Tenemos un de este Ay, Gigi Hola No te he saludado ni nada Qué fiel ¿Qué tal? ¿Cómo va? No, si es que no No me va la W Otra vez No me va la W Bueno, pues mientras aguardo Si es que no me va la W Doble ¿Y quieres que juegue Al Red Redemption en este ordenado? Ay Vale Es difícil de saber ¡Ey! Voy a esperar aquí a mis colegas ¡Ay! Vale Casi me voy pa' un lado, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Fua, habéis flipado Eh, pa' Justo yo pa'l lado que no es ¿Vale? ¿Por aquí? Vale Estoy sufriendo, ¿eh? ¿Y qué hago con este hombre? ¿Lo te habéis salvado o algo? ¿Vale? Esto es un poco física Minecraft, ¿eh? ¡Holanda! Se ha muerto Justo cuando ha llegado, Adrián ¡Holanda, Adrián, pa' ti también! ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo está? Iba a decir algo con un país Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo duro? Yo sé ¿Cómo duro está? Gracias, Neo Por compartir el libre Se ha caído Se ha matado, Paco No lo he visto Pero vaya Y no sé ver cada vez ¿No? No lo veo Eh... Yo tengo saltado ahora pa' acá Guarda, vamos Yo no voy ahora a hacer esto, ¿eh? ¿Habéis visto que he rebotado? ¿Lo habéis visto? ¿No ha sido falta de skill? ¡He rebotado! ¡He rebotado! ¡Como una pelota! Espérate Que ahora no me ha ido la W ¡Ey! ¡Otra vez! ¿Por qué rebota el niño? El pavo El Gordon El niño, ¿sabes? ¡No! La W Me cago en Dios ¡Ey! Vale, vale Ahora Pero... ¿Cómo rebota tanto? ¿Y aquí qué tengo que hacer? Esto te quiera Tira Ah, no Meterme aquí dentro ¿No? Toma ¡Me he metido! ¡Me he metido! Lo bajo Cargando Ahí, ahí Si no, va a girar ¡Enemigo a la vista! Nuevo capítulo de esto ¡Joder! Directo entero para un capítulo Y he visto vídeos ¡Qué susto! ¡Gracias, Lesslie! Palma ¿Te has matado? Pero yo no podía entrar igualmente, ¿no? Guarda ¿Ya se ha guardado solo, no? Si hemos empezado un nuevo capítulo Yo aquí como entro por la de esas, ¿no? Comemos Pa' tener vida Aquí empiezan los militares disparando, creo Ah, que también se van a pelear conmigo los militares, ¿o qué? ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es como protección? Esto no lo entiendo muy bien, ¿qué es? ¡Tien! ¡Tú ya! 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 Tengo aquí a cerrar Protección del traje, sí Porque me ha recordado al World Festing Por eso lo he dicho ¡Handlight! ¡Hombre! ¡Gerald! ¡Sí! ¡Seguimos! O tú no... Sí, tú estabas en el primero, ¿no? ¿O no? ¡Echamos ya en farta! ¿Esto qué? ¿Esto le pega un tirito y se va? ¿Esto qué? No, esto no se mueve Eh... ¿Esto qué? ¿Me he perdido mucho? ¡Corre! ¡Corre! ¡Pon de 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 de! ¡Eso es una persona! ¡Alguna torreta! ¡Corre, corre! ¡Pero para adelante no era! ¡Pero que se me ha cruzado la caja! ¡Hola! Ah, hola, llora En Twitch He corrido, he corrido ¿Me he perdido mucho? ¡Puueee! Bastante Eh... Pero... ¿Por qué ha explotado? ¿Qué ha explotado? Menos mal que tengo protección de traje ¿Y esto qué es ahora? Bueno, ¿sabéis qué? Que ya no me voy a perder tanta vida Porque ahora voy a correr Cuidado arriba con los bichos ¡Jajajaja! ¿Pero esto lo tengo a tocar? ¿O esto da igual? Esto ha sido maravilloso Vale, estamos bien ¿Qué te tienes que poner a ocho metros, eh? ¿Hola? ¿Dónde están? ¿Muerto? Cuidado que llega ¿Ha llegado? No ha llegado ¿Son? ¿Otro más? ¿Por qué no se muere? ¿Qué corren de mí? ¡Que corre de mí! ¿Dónde va? Guarda, muy bien Muy bien, pensado Muy bien Que no estás realizado esto de verdad Quiero que vuelva a la torre de Afornite ¡Qué maravilla! Sí, sí que yo vuelvo Afornite ¿Me da la vida? ¿Vida? Me dijiste que esto da vida No da Me había engañado Como que da un poco de vida ¡Mentira! Pero guarda, que ya he guardado Vida, 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 vida Vida, 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 vida No puedo ver ni los me gusta Ni nada de la moneda Ni nada de nada Pero se me ha apagado el móvil ¡Ay! Mira, mira, por ahí puedo ir ¿Y cómo subo? Esta zona está por algo, ¿no? Un bicho ¿Cuándo te va? ¿Qué hora es? ¿Por la... Media horita? Más bueno Nada, por ahí no se entra ¿Eh? ¿Y esto explota? Vale Vale Ya lo sabemos Esto no explotaba Pero esto activa la torreta Si le disparo yo antes No lo rompo O algo Bueno, yo la pido ¿Esto va a caer? ¿Se ha roto? ¿Los dos? Ah, no Ahí está Eh... ¿Quién me está matando? ¡Dos de dónde has salido! ¡Dos de dónde has salido! A ver Es que tengo que ir por las tuberías Si la puedes derribar la torreta Con bala ¡Dos de dónde has salido! ¿Por qué aparecen? ¿Qué pita? ¡Qué pita! Aquí hay una Aquí sé que hay una Vale, sube ¡Sube, hombre! Con ahín, con fuerza ¿Qué suena? ¿Qué? ¿Para qué? Solo resbaladizo Tuvieron la consideración de poner el cartel, por lo menos ¿Y si tiene una granana más fácil? Ay, bueno Digo, voy a matar científicos, pero se ha muerto ya ¿Ya? ¿Esto qué? Esto no va, ¿no? Esto no tiene pinta, ¿no? A ver No, no, no ¿Esto lo tendría que activar? No ¿Para qué? Vida, vida De armadura Era la única Era el único puesto que había visto De antes Mira, esto sigue activo Si perdemos vida hay que venir aquí ¡Ah! Mira ¿Esto qué es? Yo no sé qué es esto Escalera Tiguita Digo, Pikachu, ¿está vivo? No está vivo Está demasiado callado Callado Guarda Voy Yo no sé qué son estos dispositivos, ¿eh? Que cojo Guardo Para el garrote ¿Qué? Para el garrote Suena vacilado Para el garrote Le puedes poner electricidad Yo quiero ver eso ¿Eso era el militar? ¿Era una persona, no? ¡Míralo! ¿Por qué ahora están mierda? ¿Cuántos tiros que la escopeta necesita? ¡Ah! ¿Vale? ¿Hola? ¿Alguien? Estoy concentrado A ver A ver Tú O sea, salud Estas son balas de estas, ¿no? ¿Y tú? ¿No te abres? ¡Abrite! Esto se tiene que abrir Gracias, Robert Nis Por el follow Se viene ¿Qué se viene? ¿Si no se sale de aquí? Ah, por aquí Bajo Voy a morir, ¿verdad? Prepárate para correr Qué bien, qué chuli Qué bien me lo voy a pasar A ver Cargando Cuando carga También guarda Por saber Debería, ¿no? Corre Voy de atrás tuya Corre ¡Quita! Un negro ¿Y a dónde corro? Yo como me habéis dicho que corra Yo corro Adiós ¿O lo tengo que matar? Uy, esto es al 10 metros Se me ha acertado Hola, tío Gracias, Katy ¿Por qué? ¿Por qué son tan mierda? Ven aquí Gracias, Matías Por el follow Asómate Asómate Con 6 de vida Gracias, Katy Yo no sé si matarlo Corre ¿Qué era eso? Es que viene más gente Vale F Efísima Efísima Pero esto me engancha y me mata Gracias, Katy Y Manu Por... La pulsera Creo que Te amo Gracias, Matías O sea, no sé ¿Este te mueve? Vale, vale Por aquí puedo ir E... Uro... Uroska Se... Se... Gracias por... No sé qué es eso El bichejo ese Muchas gracias Y el heladito Esta es la otra zona Que me llevaba... Siendo... Mucha, mucha gracias Es que no... No veo caer Me parece... Una ardilla bailando Hombre, ya era... Ya te he unido Yo en este juego No pensaba que lo iba a... A pasar tan mal De susto, os digo E... Vale Por aquí no puedo pasar Entonces tenemos que ir por arriba Mal Mal Uy, no, no Se vienen niveles pesados Guardado Guardado No se arta nada El Gordon, eh Está Gordon Está Gordon A ver, Silvita Hola, Web ¿Cómo está? Web truck Y yo Vale Tiene limitadas las piernas Run, run Guardado Guardado Espera Es que aquí me voy O si guardo Se queda pausado No, no Ah, vale Se guarda No me tengo que quedar quieta ¿No? Vale, vale Guardado He guardado Hola Hola ¿Y cómo cambio ahora? Uy Uy, uy, uy ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo cambio ahora escopeta? Ahora Uh Está complicado, eh La mato, ¿no? No sé Eh Va a jugar al otro juego ¿Cuál es el otro juego? El de los muñecos El final Freddy Pizalado Diza Eh, que nostalgia todo De verdad Yo usaba la rueda de radón No sé si usas los números Tú Sí Ah, pero puedo con la rueda Ah, se puede con la rueda Vale, vale Eh Vale, vale Gracias por compartirlo Sí Eh, mira, güey Se me ha roto el ordenador potente De 16 de RAM Ahora estamos con uno Pochillo de 4 Entonces De aquí a Alex Está complicado Eh No Y de hecho Este está empezando a tener problemas de carga ¿De hecho? ¿Y estáis viendo vosotros bien el directo? Si tiene 19 de vida ¿Qué tío? Es que Es que tío Eh Sabe Guardado ¿Se ha guardado? Está guardado No puede ser Porque a mí 10 de batería La batería se está agotando No me jodas Ahí Ahí Aquí he pillado el truquillo O sea O sea El puntillo Esto sí Se ha roto el cargador Se ha roto el cable Es como los auriculares Que los tienes que menear Y ya se empieza a oír Por aquí Te prestaría a mí Pero estás muy lejos ¿De dónde eres, hermano? ¿De dónde eres? Te lo robo Nada, grobo Perdón, me guay un segundo ¿Cómo va? Nada Por este ordenador También Se le está rompiendo Lo de la carga Murcia Oye ¿De armería? Ni tan lejos También A ver Pero este normal Este tiene Lleva con este cargador Más de 6 años Y tiene 11 años El ordenador 10 A ver Yo creo que A ver Con que no toque el cable Yo creo que bien Voy a poner la cámara Más pegada Estoy deseando Que arreglen el otro Y deseando ahorrar Para Para pillarme Uno de Sobremesa Volví Volví Nosotros Nosotros Vamos, eh Aiden Bien Lo he dicho bien, ¿no? Sí Antes me ha seguido Aiden Y pensaba que eras Tú Nada Bueno He guardado He guardado Antes de morir Eh, eh Qué imagina Esto es para curarme No, no Esta es mi única cuenta Desde todo Ya, ya Pero era Aiden No Aiden Y digo Ah, no Tú no eres Tú no eres Mi pana, Delci Eh Hay que ir por abajo, ¿no? 100% Aquí Juego Me lo estoy jugando por primera vez Pero está chulo Vale O sea, me está gustando Gracias, Chepi Dispara los sensores A ver Las torretas Me queda allí Una Estoy viendo Vale Y no se rompe No, 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 no Vale, he pasado Gracias, Chepi Por el follow Muchas gracias El highlight Es un buen juego Pero te hace dar muchas vueltas ¿Sí? A mí por ahora Me estoy Me estás matando mucho Pero bueno Esto no da vida No da vida Gracias, Blen Muchas gracias Por aquí estoy escuchando Muerte y destrucción Tío, ¿por qué son tan? Pero ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué son tan perros Los militares? Porque Ah, es como Es como en Delastofus Que dicen Están todos infectados Son todos los malos Y hay que matarlos a todos Da igual Si no es militar Hay que matarlos Era mi arma ¿Qué eres de Sevilla? ¿O por ahí? No Vale Vale Voy a escopeta ¿Y si lo pillas? Ven aquí ¿A ti no te pillas esto Y te matas? Ja, ja, no Pero siempre lo escuché Ah ¿De dónde eres? Entonces Ven aquí Espera, espera, espera ¿Los militares Quieren ocultar el desastre Que hicieron? Ah Vale, vale, vale Entendí Clip derecho Para disparar rápido Era Voy a ir a Sevilla ¡Hola, Jota! ¿Cuánto tiempo? Vale Podemos ir para arriba Clip derecho No, pero con el clip derecho Este no va, eh Con el escopeta Clip derecho A ver Pero me tengo acercada ¿No? A la gente Yo de Perú Pero vivo actualmente En Barcelona Ah, mira Muy Muy poco Barcelona De tu parte Pero muy bien Te podemos adoptar En Andalucía A ver Eh Se me está complicando ¿Vale? Vale Estamos aquí Estamos rápidamente Eh Me está costando la vida Cambiar de arma No tiene granada Para esa arma Ah Es como en el Tom Riders También tenía como granada En la escopeta Creo Me suena Creo Me suena Tal 80 palabras Iguales Ven aquí Si me acerco Me mata Disparame en el corazón Sí Toma Toma ¿Qué os pasa? Lo catalán No se me da bien Prefiero el hillo El hillo El hillo es que mejor Ya mejor que el catalán Superior Andaluz Superior que catalán Son factos No me podéis detener Si no hayan visto al hombre Detrás de aparecer en el juego De vez en cuando Sí ¿Quién es? Y se va Y se va Y se va Voy a ir con escopeta Igualmente Y ahora en el próximo Cargándonos Vamos Razón te doy Es que No me la puede No da Gracias Narva Por el follow Acércate Vale Tú solo Tú solo Volví Me habían llamado Nosotros aquí seguimos Muriéndonos Hola Que caía Mira ahí hay uno Tengo el troco de la faluna ¿Eh? ¡Jua! Ay creía que se había caído Vale Cuatro disparos ¿Cómo está Silvia? Bueno Está mejor Jota No sé si se enteraste De que se rompió la play No llegamos a acabar El La infeimo Ahora está bien la play Pero ahora se me ha roto El ordenador Bueno Y ahora estoy con un ordenador De cuatro gigas Y aquí estamos Juguando el hotline Perdón por el No Pues entonces no lo voy a leer He leído Perdón por el spoiler No, no, no Me spoilé No me spoilé Yo lo descubro Yo lo descubro Luego me contáis datos Y esas cosas Si no me entero Pero El spoiler Es uno ¿De dónde viene? ¿Dónde me disparan? ¿Quién me dispara? Pues está ¿Quién me dispara? ¿Hola? ¿Quién me ha disparado? ¿Alguien lo ha visto? Ok, entonces El hombre del traje Alguien importante Hombre, eso me lo imagino Tendría que haber guardado Vale, espera Vale, ya está Pasamos Tiki, tiki Taka, taka Tiki, taka Tita de medio ¡Hombre! Te voy a pegar Estoy con el equipo ¡Hombre! WTF Silvia ¿Cómo es que se rompió La PC y la play? Sí, sí, sí Uno detrás del otro Luego se reveló la play Luego se rompió el ordenador Y me quedo solo Un directo del enfermo Ah, ¿morir vosotros antes? Vale Vamos a ponernos ¿Con qué estoy yendo? Con esto Carme instantáneo Pues checa Está en medio Mi arma rompe la caja Para curar Estas, ¿no? Pero esto también Es que a veces también Y otras veces no Mira, ahora Como que me da un botiqui Pero no me ha curado nada, ¿no? Pues sí Esto Esto no da, ¿no? Nada me ha dado ¡Vámonos! Ah, mira Eso es amor Ánimo para este ratito Me tengo que ir Ánimo para este ratito Gracias, Lucía Por estar Ves, moderadora Chale, Silvia Qué lástima, tía Ya, ya Si es que estoy desgraciada Si es que sí, ¿no? Si es que yo Cuando dejo de hacer directo No es porque Lo haya dejado Y lo haya abandonado Tengo que aprender a guardar Coño Es porque algo se ha roto Algo se ha roto Te recomiendo que juegues Cry of Fear Está gratis en Steam Es como de terror, ¿no? Viva Lucía Lucía grande Guardado Es que voy a guardar En cada ¿Qué hora es? Y ocho Bueno, me voy ya No disparas Por la ciencia ¿Qué dices? ¿Cómo van a decir esto? Claro que te van a disparar Si, si El juego de terror Además no requiere mucho Menos de 4 Gigaterran He ido Encima no me va la W A veces No sé dónde está la gente Yo solo estoy corriendo Yo no sé cómo me muerto No sé cómo me muerto He mirado un momento el Chai Y me he muerto Como revientan tanto Dos gigas de ram Ah, entonces sí, sí Hostia, entonces sí No lo puedo El Cry of Fear El Cry of Fear me suena Pero no le pongo No le pongo cara, ¿sabes? Como cuando dice eso Con la persona No le pongo cara No le pongo gameplay Yo tengo 60 gigas de ram Joder, Manu Regálame Me ha matado tan mal ¿Qué tiene? Regálame una mijica El otro tiene 16 Que eso pues ya Para el juego de ahora Pues va medio apañado Y ya me quiero aumentar Un setup Más 20 ¿Cómo revienta tanto? ¿Cómo revienta tanto? Y yo no hago nada Una vez que hemos Con el terror de 2010 Por ahí Surgió como un mod De Half-Life Si era verdad Que está todo relacionado Pero se volvió un juego independiente Te hizo instalar Me mató con la mira Yo sé cómo me matan Esto es tan fácil Es que si lo Me he suicidado En este lo confieso Vamos a hacer 30 minutos más Y si no ya El próximo directo Es algo ya Que es que Es mejor dejarlo Un pecho de susto Me ha dado, hijo Es algo Es algo que es que ya Hoy no ¿Sabes? Hoy no es el día ¿Sabes? No pasa nada Tanto la cara No pasa nada Hay día, hay día Y hoy no es mi día A ver Vamos a guardar Me da suda Que esto no sea Jugarlo Como Bueno, no Me da la opción No el juego Me jugué el Mario En En abril El 1 Guardando a cada rato O sea Alguien Así Traicionado En el videojuego Le daría un infarto ¿Qué ha pasado? Guardando a cada rato Y claro El Mario No tiene ningún Guardando Da igual Lo importante Es pasártelo Si no No me lo hubiese pasado Nunca Aquí hay vida Te digo un consejo Algunos soldados Tienen casco Dispárale al pecho Vale, vale Gracias, gracias Digo juez Porque Para pensar tanto En un momento Es que me Me revientan Guardao Guardao Y otros tienen boinas Esos mueren De un disparo a la cabeza Ah Fuuu Lo intentaré Lo intentaré Hay un guardando ya Del juego Por aquí En verdad No me toca No sé No sé por qué Me he leído a disparato Nada, nada ¿Cuánto me ha gustado? Raúl Que yo no lo puedo ver Para ver A cuánto te has quedado Del vestido Ahora te falta El bicho negro El bicho negro ¿Y gancho? Todavía hay luz Así que es largo El día 21k Pues ya Casi ¿Eh? Ahora que juego es Nicolás Se llama Half Life Half Life Mitad de vida En español Te lanzan de todo Hasta su abuela Sí, sí, sí Cada que pueden No me va a dar vida ¿Verdad? No voy a tener esa suerte Hombre Whatsapp ¿Cuánto tiempo? No me dan vida Tío, no me dan vida Las cajas Yo creo que es un mito Las cajas no dan vida Mucho tiempo Es un detalle Interesante En la versión De Play 2 De Half Life Los soldados Pueden devolver La granada Gordon O sea En esta no ¿No? Mucho tiempo ¿Qué pasa A los 30k? Si llega a los 30k De la liga Se pone vestido A la sirve No, no Eso lo habéis dicho Vosotros En verdad Yo no he confirmado Nada Yo que no sé ¿Qué ha dado hoy? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Esa ¿Muerta? ¿Qué juego es? Half Live Whatsapp Sale Sale en la categoría Ahí escrito De Twitch ¿Vale? ¿Lo he matado? No ¿Se ha matado solo? No Habré tenido esa suerte ¿Verdad? ¿Dónde tiene que estar? ¿Dónde es ahí? ¿Se ha matado? ¿Dónde está? Que no lo veo Ah, mira Está detrás mía ¿Se puede morir? No se muere Menos más La moderadora ha dicho eso Te pasé captura Eh, que Me da igual lo que diga la moneda Moderadora La moderadora ha dicho que Eh, eh, eh He pasado una foto Eso sí lo he leído Nos lo Nos lo dijo Lucía ¿De qué equipo eres? De furbo, me dice Ya se han muerto, ¿no? Guardamos Es que encima Ni tengo A ver, yo Ahora mismo No estoy muy metida En el furbo Pero en mi casa Hemos sido siempre Del Madrid Ahora pases tú del Barça Y me vas a ensurzar ¿Verdad? Nicolás Se le puede pasar En mi casa Hemos sido siempre Del Madrid Aunque a mí ahora Del Madrid Que hay ahora No me convence De jugadores O sea No sé Buen nivel Como que no me enamoran Me curo, me curo, me curo Me curo, me curo ¿De eso? Eh, ¿qué hora es? Siempre el Madrid De Bellingham El mejor Bellingham Por ejemplo Me gusta mucho Bellingham Sí me gusta mucho Silvia Si llega A los 30k Dice Oni ¿Vale? O sea Trato Bueno, ya lo he dicho Pero vale Vais a llegar Si es que ya me voy a despedir Voy a abrir esa puerta Voy a ver que hay detrás Y me voy a despedir Bueno, voy a ver que hay aquí También Ah, esa puerta Es que no la podía abrir Vale Hola, hola Eduardo ¿Cómo estás? Pero cuando directo Sin gorra Pues en verdad Tendría que hacer ya El pelo reveal Porque el verano que viene Yo me muero Aunque no tenga que volver A estar con la gorra Está siendo Estoy sufriendo En verdad Eso es con un dolor de cabeza Me estoy dando cuenta Me estoy dando cuenta Pero bueno Poquito a poco Al otro lado ¿Al otro lado de qué? Eh, por esta En esta zona No he estado yo ya Yo he estado ya aquí ¿Verdad? Ese gato la pasa fresco ¡Pikanchu! Vaya Vaya Encima se relame Lame Va a ser más fresquito Que nadie Vale Y esta zona Entonces ¿Por dónde voy? ¿WhatsApp? Con la moji Me he caído Y tengo que volver A hacer el camino ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Ahora tengo que volver A subir por aquí? ¿Qué es esto? ¿No voy por aquí? 24K en ojo Ah, 24K En ojo En el ojo 24K Eh ¿Qué estoy haciendo? Creo que al ascenso La puerta ¿Dónde estaba la metralladora automática? Tienes que ir O sea, por esta puerta no Que no tengo vida Que no tengo vida Y yo tirando Y ¿Está vivo? Gracias, Bel Buen follow ¿Y cómo me he bajado antes? Hay una escalera, ¿no? Como debe de ser Como debe de ser Gracias Bueno, yo lo he dicho Gracias, Bel O sea Por esta puerta, ¿no? Procede No me lo pienso Eh Por aquí no, ¿no? Ah, sí ¿No? ¿Por aquí? ¿Gente? Yo es que no sé Yo me pierdo Sube Sube, sube Hasta la nube Cargando, cargando Cargando La próxima vez que me muera Me despido ¿Vale? Hola, Arashi Play ¿Cómo está? O sea, ya Voy a morir ya Me voy a... ¿Qué haces, Pikachu? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué se me ha hecho? Guay, alguien que se me ha chocado Con la ventana ¿Qué ha pasado? Eh... 25k Coño El bicho se viene Buenas, buenas Marcos Saliste a la superficie ¿Estará en celo? Mi gato Muy bien ¿Y tú? Yo bien, bien Supliendo con el juego Pero bien No Gracias, Pigly Eh... Pero hay uno Que sale de atrás ¿De dónde sale? Esto tiembla demasiado para mí ¿Esto qué es? ¿Qué juego es Half-Life Uno Nada Eh... Ya está Nos vamos a quedar aquí